Hola gente, Ovalureña de este lado, para que hoy hablemos de ese viajecito a Baitoa que di en estos días A la cual también fui invitado por unos amigos o conocido por redes sociales que en ese día se convirtieron en conocidos, gracias a Dios Así que pasemos a su presentación de quienes me acompañaron ese día Yo en lo personal no sabía que Baitoa tenía tantos rincones escondidos, un 1% lo que simplemente caminamos ese día Imagínese cuando podamos andar toditos Baitoa, que en este caso le estoy invitando a que usted vaya a las redes sociales Sea la que sea, Ovalureña, La Voz del Yaqui, ahí usted encontrará imágenes de ese recorrido En Youtube usted también busca Baitoa, ahí busquen Ovalureña Sosa o La Voz del Yaqui, son los que hasta ahora mismo tengo controlado Seguimos, el recorrido del río de los Pérez, el río Pérez señores El río López, que los recorrimos hasta llegar al río Yaqui del Norte Bien el río Yaqui del Norte, ahí por el área de Baitoa En el área de López Angostura, por eso es que le dicen ese nombre, López Angostura López tiene todo el contenido para crear un senderismo ecológico Y para que la comunidad se desempeñe en ese ámbito De invitar a personas a hacer senderismo Y tienen un balneario, tienen dos balnearios Que pueden disfrutar de él Hay casitas que se pueden poner como en VIB Muchas situaciones se pueden dar para que Baitoa florezca turísticamente También conocimos unas ruinas que pertenecían a Francisco Espaillat En los años de 1750, ya usted sabe, solamente quedan mínimas cosas Pero si se hacen excavaciones podemos encontrar atafosas de personas que tiraban ahí En esos tiempos suponemos que eran algunos esclavos Estaríamos hablando de esa época Esclavo y lo mismo indio, así sucesivamente porque Baitoa Era una fuerte economía de ese tiempo También eso conlleva a que acuérdense que esas personas Se conectaban antes por los ríos Y tenían buen ingreso Y hacían carretera y así sucesivamente Otra vez les recuerdo que si quieren ver las imágenes Del recorrido, en este caso yo les digo descenso De todo lo acontecido y lo que vimos en el área Los balnearios, las ruinas y el río Yaque del Norte También llegamos a la presa por el mismo camino de Baitoa Que con ellas se conectan Y conocimos un restaurante Alas del Valle Se conoce ese restaurante muy hermoso Donde usted puede observar todo el Valle del Cibao Mau, La Vega, Tamborir, el Aeropuerto del Cibao Liceo, Liceo, Moca Y el mismo Santiago se ve el monumento en el horizonte Por eso le dicen Valles Y de ese restaurante Alas del Valle Usted los ve todo ese horizonte del Valle del Cibao Santiago de los Caballeros Imagínese usted Yo quedé encantado y se me dieron muchas ideas también Pero nuestros acompañantes tenían también maravillosas ideas Que es bueno que ustedes vayan a su plataforma de Rinconcito RD Y RD por lo alto Ahí encontrarán también muchas actividades que se hacen en la ciudad corazón Y en todo el país Porque fíjense que la historia la estamos perdiendo Y esa plataforma se encargan de recuperar y visitar esas áreas Inorvidable o ya olvidable para el pueblo que ya olvidó parte de su historia Y mediante esa plataforma se van recuperando esas historias Eso para mí son personas con visión Que están mirando hacia un futuro de la República Dominicana Yo soy Oval Ureña Sosa Nos vemos en otro podcast Adiós señores Nos vemos Chau